Ademar, que temprano está por aquí Como dijeron ahí que cinco minutos antes Sí, pero por lo general a veces da problema y yo siempre mejor le digo que a la hora que toca porque si no, alguien se queda con el post ¿verdad? Y después no se haya el video pero ahorita ya sé que ya estoy grabando y eso es lo importante porque si no grabara nos hicieran repetir la clase y eso sí es problema Oh, Mirna viene entrando y María ya está por acá también Anita por ahí también Ah no, Mirna Sí Flor Sánchez la que manda la señorita Flor ella puede ir cinco minutos antes y yo me acordé, no, si ella dice que por lo menos a las nueve vayamos a bloquear Sí, porque era lo que le decía, ¿verdad? resulta que este que siempre hace bueno, el módulo anterior el anterior a ustedes me me bloqueaba el yo ser el anfitrión entonces pero nunca supe por qué hacía eso Zoom honestamente sino que cada vez que yo entraba y ya había algún alumno esa persona ya tenía el host y habían que salirse todos terminar la reunión y yo volver a entrar y esperar que volviera a entrar para poder lo que pasa que dice al principio al principio eres tú el anfitrión y hay quienes le cliquean ahí muchos americanos entonces entonces por eso que no le da acceso porque ellos ponen que es el anfitrión como ellos como que ellos van a dar la clase exactamente entonces así pasaba y así tuve varios varios inconvenientes y de todos esos inconvenientes pues total que terminamos repitiendo como como alrededor de de dos clases también ellos eran de lunes a jueves y terminamos repitiendo varias clases el día el día viernes sí pero yo bueno yo pienso que es por eso Zoom así es porque yo no no es primera vez que lo lo utilizo y cuando ahí pregunta porque pide la el 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 ID de y la contraseña va buenas noches buenas noches buenas noches pero ahí pregunta si usted es el africión hay quienes le 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 puchan ahí como dicen le le dicen que sí ajá entonces ahí es donde bloquea a las demás personas y ya usted como africión como usted que es la africión no puede ya se le hace un solo revoltijo ahí con eso con la situación se pone bien feo y como le digo pues total que en una ocasión perdí como casi 10 minutos porque no podía verdad no podía en ese caso no podía recuperarlo no podía entrar y total que perdí cabal como 10 minutos y me tocó quedarme 10 minutos después de la clase y en lo que pasa es que como el otro el otro no no accedía se salía pero siempre quedaba como africión exacto y después otra que sí hicimos la clase y resulta que no nos fijamos bien y a alguien le quedó también el host y nos tocó repetir esa clase el viernes total que ellos debido a todo eso verdad ellos al final terminaron haciendo su su curso casi que todos los viernes no hubo viernes que no lo viera honestamente porque era así verdad era todo el tiempo así y y si era bien bien deprimente la situación a veces porque a mí también verdad me tocaba yo me acuerdo que perdí un curso se frustra mucho también la persona porque no puede hacer las cosas pero yo he visto que hay dos clases de zoom hay dos aplicaciones de zoom porque yo tengo otra acá pero en esa no no es muy extensa como esta ya veo la mayoría de bueno mi hermana está estudiando psicología en la US y ellos ocupan la aplicación de de google que es lo que es MIT sí es que más que todo el que se ocupa verdad es bueno en el ámbito ahí está mi cámara en el ámbito escolar el que más se ocupa es el MIT y este y en el bueno porque lo ocupan este lo ocupan más que todo para las escuelas y acá para reuniones ocupan más el zoom y a veces ocupan teams también es el otro que he visto es el otro que he visto también ajá correcto entonces así verdad el problema que me da conciencia es de estar metiendo contraseñas no la puedo aguardar siempre me toquenme para donde está contraseña copiar y después pegar sí creo que no permite por alguna razón pero sí verdad este de igual manera pues ya estamos esta es la última clase verdad esta ya es la sesión final felicidades a todos verdad de antemano pues han terminado su módulo número número uno siempre invitarles a que sigan el módulo dos verdad y así sucesivamente vayan avanzando porque bueno en este caso verdad la lo que es el inglés es un camino bastante largo bastante extenso y pues todo el tiempo verdad vamos a tener dificultades y demás pero sí se puede verdad entonces ustedes pueden y pues vamos a terminar ya esta hora pase rapidito verdad para que ustedes puedan descansar y de igual manera pues ya estar tranquilos para el día de mañana y la otra semana de que pues ya sus clases están finalizadas verdad al menos por este año y así recargan baterías para el otro y a comenzar para esa noche lo que vamos a hacer es un poco lo siguiente es el examen final verdad en este caso ahorita le voy a compartir la pantalla está cargando por acá y ya está compartiendo entonces vamos a hacer el examen final yo sé que muchos de ustedes pues ya ya lo terminaron y de igual manera verdad este solamente es para que refuercen un poco lo vamos a escuchar el audio verdad lo vamos a repasar lo más rápido que podamos y nos vamos a ir a lo que me faltó parte de terminar para su módulo verdad vamos a escuchar el audio y les comparto si lo escuchan correct answers one lo siento se me cerró el el perdón ah buenas noches jensi qué cosa se me cerró el test permítanme eventualy cuando decida cargar oh dios mío aquí está y me manda lo último a la hora ay no perdón en ahí hoy sí ya lo van a poder ver aquí estamos listen to the conversations check the correct answers one your name is interesting just can you can you hear it pueden escucharlo sí no I'm not are you Italian no I'm Canadian you're from Canada yes my family is from Montreal originally 2 where's Mike uh Mike I don't know him he's my friend from school he's a little quiet oh is he serious actually no he's not he's very funny 3 wow it's really warm today yes it sure is and it's sunny too no it's not look it's raining oh 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 well 4 hey Sue how are you great Phil how about you I'm okay hey you look great that's a nice suit thanks it's new um where's Miss Collins uh she's right over there she's wearing a blue dress oh I see her thanks okay would you like to listen once again or that's fine uh that's okay solo once more time mas verdad una vez mas acá para ellos para los que se desconectaron y los que acaban de llegar so one listen to the conversations check the correct answers one your name is interesting justine are you french no i'm not are you italian no i'm canadian you're from canada yes my family is from montreal originally two where's mike uh mike i don't know him he's my friend from school he's a little quiet oh is he serious actually no he's not he's very funny three wow it's really warm today yes it sure is and it's sunny too no it's not look it's raining oh 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 well four hey sue how are you great phil how about you i'm okay hey you look great that's a nice suit thanks it's new um where's miss collins uh she's right over there she's wearing a blue dress oh i see her thanks okay so we are good on this right estamos bien hasta acá yes teacher thank you okay you're welcome okay gracias gracias por la confirmación so veamos por acá verdad esta es la que nosotros ya habíamos hecho la parte b en la que algunos tuvieron un par de inconvenientes verdad informar las oraciones de nueva cuenta verdad estas son pues parte de las preguntas que ustedes tenían que hacer día que les daban la respuesta de nueva cuenta solo recapitulando cuando nosotros nos dan este tipo de dificultades lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que tenemos primero verdad identificar qué clase de respuesta se nos está dando entonces permitanme un segundito identificar qué clase de respuesta se nos está dando dependiendo de nuestra respuesta así va a ser la clase de pregunta que yo voy a formular por ejemplo en esta línea A en la línea A tengo yo un no al principio de mi respuesta cuando cuando ustedes tienen un no o un sí verdad como nosotros lo tenemos acá en las cinco cuando ustedes tienen un no o un sí eso significa que su pregunta debe de ser una pregunta yes no como la que tenemos acá verdad are they from England entonces con el mismo que usted está preguntando verdad con ese mismo usted va a contestar cabe destacar que esto solamente le va a aplicar verdad para ciertos pronombres personales los cuales pues en este caso son bastante peculiares van a ser en este caso he verdad she it you we and they este you verdad que es el que tenemos acá este you va a ser en plural verdad cuando usted vaya a contestar con el you va a ser en plural a veces verdad y solo a veces puede pasar que en este caso el you se transforme en un we porque razón porque tanto a mí como me está preguntando a mí me está preguntando del resto de personas que está conmigo entonces me incluyo yo y el resto de personas entonces esa persona que me cuando por ejemplo yo les digo you guys ustedes chicos verdad y digamos me contesta en este caso Mirna Mirna me va a decir we are agree nosotros estamos de acuerdo verdad entonces ella habla por todo el grupo tanto ella como todos ustedes entonces esa podría ser una opción verdad pero estaría bien definido y identificada la situación en la que ustedes lo van a hacer así entonces este mismo you verdad el mismo que con el que usted va a tener la pregunta con ese mismo usted va a contestar pero sabe que si se están refiriendo a you en este caso de usted como una persona en singular cuando usted ya conteste usted va a contestar verdad el you en una question verdad usted lo va a contestar con i verdad en la answer entonces esta pregunta es una pregunta en singular verdad es una pregunta en singular entonces si yo le digo are you from what are you from italy entonces me dirijo directamente a mirna verdad mirna are you from italy ella me va a decir no i'm not verdad entonces solo me voy a dirigir a una sola persona no un grupo de personas verdad en eso tenemos que nosotros tener cuidado de hecho si ustedes están dirigiendo a un grupo de personas verdad en este caso pues ellos se van a incluir o usted va a denotar que es un grupo de personas en específico verdad en su pregunta dependiendo de la situación que tengan esto se llama contexto verdad no sé si me explico un poco cómo sería la situación señoritas caballeros yes yes ok gracias entonces bueno entonces vamos a regresar voy a dejar de compartir el not so entonces tenemos acá verdad las que nosotros decíamos si ustedes tienen un no si ustedes tienen un sí esa es una just no question verdad pero si por caso contrario ustedes llegaran a tener como esto una pregunta de dónde son ellos verdad o nosotros somos de tal lugar entonces aquí ya nosotros sabemos que tenemos que implementar una WH question verdad bueno ustedes ya tienen más información cómo van a saber qué WH question ustedes van a aplicar pues depende del ending de la oración la mayor parte de las oraciones nos van a dar la idea de qué WH question nosotros vamos a poder utilizar por ejemplo nueva york verdad nueva york es una ciudad verdad es un estado entonces por lo tanto es un es un es es una place verdad es un lugar entonces como nosotros sabemos que es un lugar que se ubica geográficamente dentro del mapa que WH question ustedes podrían aplicar cuál es la que aplicamos hay una para decir dónde where exactamente muy bien entonces acá verdad ustedes tienen nueva york y como es un lugar como les digo que se ubica geográficamente en un mapa ustedes pueden utilizar where where are you from de dónde son ustedes y acá como ustedes pueden ver este you está siendo utilizado para un grupo de personas en específico y esa persona que a mí me está contestando me está diciendo mira nosotros yo y los demás que están conmigo somos de nueva york imagínense ustedes que pues estamos todos nosotros en el aeropuerto en el aeropuerto chung african y de nueva y se acercan a uno de ustedes y porque están con todo el grupo ustedes van a decir nosotros somos el salvador entonces me incluyo yo y todos los demás que están conmigo ahí está so de ahí va a depender del contexto so como ustedes pueden ver en este caso por lo general al final o al ending de la oración de respuesta que ustedes les van a dar la idea de cuál ustedes pueden utilizar cuál WH question pueden utilizar dependiendo lo que tenga ¿verdad? ahí solamente de recordarnos que WH question podría ser aplicada a diferentes situaciones ahora tienen esta 22 en el caso del 22 esta decíamos que ya era una colocation que ya estaba estructurada la frase y es how old ¿verdad? para saber cuál es tu edad entonces aquí I think she's 22 ¿verdad? dentro de los números cuando nosotros decimos en este caso she is o ella está ¿verdad? como ustedes lo quieran ver o ella es o ella tiene ¿verdad? traducido en una interpretación a nuestro español aquí ya claramente sabemos que estamos preguntando por la edad de la persona independientemente de lo que usted tenga acá ¿verdad? al principio de lo que usted tenga acá al principio puede ser una frase como lo es esto I think y este I think es yo creo yo pienso ¿verdad? yo intuyo no sé quizás ¿verdad? puede que tenga tantos como nosotros tenemos tantas cosas en nuestro español ¿verdad? para hacer un guessing o para hacer como una pequeña adivinanza ¿verdad? aquí la persona está adivinando pero no está asegurando pero lo importante es que al final tenemos un número entonces ya sabemos que está preguntando por la edad entonces la colocation de la edad es y como yo estoy hablando de ella tengo que seguir hablando de ella entonces aquí en estos casos es donde ustedes pueden ver que el sujeto se va a mantener ¿estamos bien hasta ahí? bueno no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta acerca de esto continuamos ¿dura? ¿comentario? no more questions ok aquí teníamos un par de adjetivos right so this is going to be like the opposite of the adjectives y esto era como que lo opuesto de los adjetivos right it says Larry isn't serious right Larry isn't serious he's funny Larry no es serio él es divertido lo opuesto a serio pues una persona sonriente then it says Jean is really good student she is very smart ella es muy brillante muy inteligente como usted lo quiera poner realmente verdad los demás no nos caben en su descripción porque literalmente dice good student verdad entonces no podemos my teacher isn't short right she's tall that's a lie right eso es una mentira I'm medium so I'm not tall so aquí como ustedes pueden ver verdad lo opuesto de short que en este caso sería bajito es alto verdad and it says my brother is good looking right él se ve bien este good looking si usted no quiere decir que es pretty que es beautiful o que es handsome verdad en el caso de los caballeros si usted no quiere utilizar esos adjetivos para describir a alguien que son bastante específicos usted dice que es good looking verdad que tiene una apariencia muy bonita verdad en este caso que su apariencia es llamativa para no entrar en detalle con decir handsome verdad cuando nosotros decimos handsome es que la persona es muy guapo verdad muy guapa cuando decimos pretty o beautiful entonces tanto bello pues puede utilizar usted el good looking verdad si se quiere minimizar el impacto de la situación con decir eso pues puede decir good looking so questions que ustedes tengan de esto no questions no questions ok no questions have have bought your christmas present ya compran los christmas presents ustedes no 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 money no money yet yes no no i am still waiting what i still waiting you are still waiting more money more money the compliment of the december compliment right yeah our december gift i know i know i'm waiting too as well i'm afraid of because i saw a picture right by the way right it's the commercial i saw a picture that it says that they have until the 20th right to get that money and i was like no please no estaba viendo una fotografía que habían puesto que pues eh verdad nuestros jefes tenían hasta el 20 para dar ese tan ansiado christmas present de nosotros verdad entonces estaba como que no por favor no hasta el 20 so oh no it's crazy but anyways let's get started right uh so here uh we have just like a kind of practice right of basically adjectives or possessives right that is gonna be possessive adjectives or possessive pronouns and the genitive too y aquí tenemos una pequeña práctica acerca de los posesivos verdad tenemos posesivos adjetivos a pronombres y el caso del genitivo o el apóstrofe y la s verdad so aquí como ustedes pueden ver es apóstrofe y ese y dice is this sus scarf y es esta la bufanda de su verdad no it's not hers it's mine right no no es de ella es mía verdad entonces aquí pueden ver ustedes el uso de ambos de ellos a lo mismo nos pasa con este y si ustedes pueden ver acá es el uso de una w h question que es juz verdad juz y esto quiere preguntar a quién le pertenece verdad entonces es prácticamente esa traducción de quién es o a quién pertenece verdad tal situación entonces aquí podríamos decir de quién son estas botas verdad de quién son estas botas de quién son estas botas y ustedes pueden contestar maybe they are katies right probablemente sean de katie verdad so en este caso de ir está sustituyendo boots verdad decíamos de nueva cuenta que para los nouns en plural nosotros no tenemos un pues pronombre verdad en específico nos vemos obligados a utilizar el de ellos el de ellas que es el mismo de personas para los nouns en este caso plurales verdad so por eso ya dicen acá maybe they are katies maybe they are katies verdad probablemente sean de katie entonces ustedes lo pueden contestar así sí lo pueden contestar así es perfectamente claro verdad pueden contestar así incluso pueden dejarlo hasta acá no it's not hers right no no es de ella sin necesidad de decir a quién le pertenece verdad ustedes lo pueden decir o no decirlo a menos que se le genere otra pregunta this one are these lisa's gloves verdad son estos los guantes de lisa no they are hers right yes they are hers si son de ella verdad de nueva cuenta otra vez el de sustituyendo pues gloves aquí tenemos otra que es whose heart is this i think it's yours de quién es este sombrero verdad creo que es tuyo verdad sombrero gorrito como usted lo quiera llamar verdad are these peters and katie's coats no they are in theirs they are ours verdad y mira y son estos abrigos de peter y de katie no le dicen no son de ellos son nuestros verdad entonces aquí de nueva cuenta sería de ver cómo usted lo diría en la buena español para nosotros verdad poder generar una traducción si usted lo hace todavía por traducción con el tiempo lo van a hacer porque sí verdad por el momento yo sé que todo lo queremos traducir al español pero después eso va a ir mermando verdad con práctica solamente con práctica así que tienen que practicar mucho preguntas que ustedes tengan de esto hay alguna pregunta la última teacher por favor la number five por qué se formula así la respuesta por qué tiene tanta repetición de dare o como ajá ajá por eso porque miro que está una la otra tres veces casi ok lo que sucede es lo siguiente porque primeramente este day no está hablando ni de peter ni de katie está hablando de los abrigos este day no no son de ellos verdad en el español y este day no se está refiriendo ni a peter ni a katie ni a mí ni a la otra persona que está conmigo sino que se está refiriendo a los abrigos a los codes y este ars este sí sí que se está refiriendo a mí y a la otra persona que estaría conmigo verdad porque son dos abrigos entonces este sí ya es de la otra persona y de mi persona ahora ahí somos estas dos personas pero este day este en específico este no es más que los codes verdad este day solo está sustituyendo a los abrigos aquí en realidad el sujeto de la oración ni siquiera es ni peter ni katie sino que son los abrigos verdad esos no son ni siquiera son ellos todos los sujetos ni siquiera soy yo con la otra persona el sujeto de la oración sino que son los abrigos porque son los abrigos los que están en discordia ahorita verdad o mira o son los de nosotros porque son igualitos o son los de peter y de katie verdad si esa es la otra que le tenía pregunta porque cuál estaba en discordia pero ya la mencionó que era sobre los abrigos sí son los abrigos ahí tenemos que enfocar nosotros va en la para la respuesta tenemos que enfocar va complementar bien la respuesta como como está ahí va es que recuerden que dentro de un posesivo usted no es el protagonista cuando tiene un posesivo ni la persona a quien le pertenece es el objeto el protagonista porque es él el que está en la disputa verdad de quién es entonces en realidad si yo digo a this is marcas phone verdad este es el teléfono de marta entonces en realidad qué es lo que importa en la oración importa mi persona o importa el teléfono el teléfono es el teléfono entonces en este caso cuando nosotros tenemos posesivos deja de importar la persona a quien le pertenece para darle paso a importancia al objeto entonces acá en estos estos dos son solamente como que por decir lo añadido verdad lo vamos a llamar así pero ellos no son el sujeto de la oración el sujeto aquí es los coach verdad esto solamente pues o bien se pueden tomar como objetos directos de la oración o como un objeto indirecto de la oración verdad pero eso ya sería llegar a gramática o lo podríamos tomar como un complemento pero en realidad en este caso aquí los coach son los que nos interesan porque queremos saber de quién son verdad eso es lo que pasa si eso es lo que iba a decir yo es como un complemento porque en los videos de que sale de youtube el 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 que sale ahí especificando todo eso y a veces lo cambia para que uno no está bien explicado lo más que como usted dice tenemos que que aprender bien porque yo sé de que no es pasito a pasito va si lo que sucede no ahora ya de lo posesivo pues ya tengo una idea bueno en mi persona pues ya tengo una idea más clara va si ahora si verdad entonces ahí ese es de practicarlo porque si va a llegar a un punto en que no hay otra manera de llamar a las cosas cuando las oraciones pues se alargan entonces hay va a llegar un momento en que ustedes van a producir oraciones bien estructuradas verdad y realmente pues créanme que no hay otra manera de llamar las cosas a veces le van a decir la misma indicación del libro dice cambia el objeto directo de elaboración con el objeto indirecto que no sé qué que no sé cuánto y uno se queda con cuál es el objeto directo verdad entonces sí porque realmente pues es en parte de la escuela verdad a uno le intentan dar cierta noción de esa gramática pero tampoco es que la vea uno tan a detalle verdad entonces a veces sí dentro de de algunas clases que ustedes van a ver literalmente el mismo libro lo llama así entonces tenemos que tenemos que verdad y pues porque somos todos acá irnos preparando un poco verdad es reconocer cada una de las partes por por su nombre correcto verdad por su nombre correcto entonces así ustedes evitan confusión uno y la otra su oración va a ser más limpia verdad va a ser más clara en una oración clara es un mensaje claro gramática viene con el punto de accuracy en el speaking verdad de qué tan pues acertada es la oración entonces una oración bien estructurada a mí me garantiza que el mensaje se va a llegar correctamente verdad más allá de una oración desordenada puede que se llegue pero no va a ser completo verdad sino que la persona va a tener que interpretar qué es lo que usted le está tratando de decir y aunque en muchos casos puede que la persona atine lo que me está diciendo o en otros casos puede que lo interprete de la manera en la que yo no quiero que sea verdad entonces cada una de las palabras que ustedes escojan para comunicarse para hablar tiene que tener una razón por la cual usted la va a escoger verdad entonces en el momento que usted va a estar hablando qué tiempo usted va a escoger para hablar en qué momento usted lo va a utilizar verdad entonces todo eso es parte para que ustedes tengan una comunicación efectiva verdad todo eso le va a ayudar a ustedes así que sí va a ser un camino largo y un poco con piedras verdad y un poquito de trapiezos y un poquito de ganas de ya no seguir y va a ser una combinación de todo pero realmente sí se puede verdad sí se puede una combinación de muchas cosas porque créanme ahorita I'm lagging verdad lagging y lagging es estar todo sí me y my situation at the moment right entonces sí también a mí a mí también pues soy un ser humano y los entiendo también me cuesta y la hora no es fácil verdad esta hora es bastante complicada para trabajar para hacer lo que sea verdad los que trabajan de noche algunos pues yo tengo unos compañeros que hacen great job y ellos comienzan como a su eso de las nueve de la noche también y terminan como eso de las tres y media de la mañana cuatro de la mañana entonces hacen su great job y es es también pues complicado verdad pero todo sea por lo que ustedes quieran verdad todo lo que ustedes pues anhelan en su corazón y para lo que le vaya a servir este estudio es es válido verdad entonces pues se puede se puede verdad so veamos ya casi de las últimas y es ellos present continuous right al que ustedes le tienen miedo ayer todo queremos hacer ejercicios del presente continuo muy difícil mejor el relojito mejor el relojito más fácil el reloj sí verdad un poco más fácil pero el presente continuo es de los tiempos más fáciles que van a ver ustedes verdad así que so veamos no las asustes no los asustes imagínense si dice que es de los más y nos está costando que va a ser de los difíciles sí como no como no es de los más fáciles es de los más fáciles después vienen otros que uno llora verdad y después dice así está me la puedo y después vuelve a llorar y así pasa uno have you seen that sticker that has both of the hands just stretching the hair han visto el sticker que está la muñequita jalándose el palo ¿javís y andamos? ¿han visto eso? pues así le pasa a uno se agarra el cabello llora se vuelve a levantar se quedó pristada ay es mi conexión de internet yo pensé que mi internet no era era hola hola se quedó me voy en pues sí hay que mandarle un chat quizás o no sé se congeló me escuchan chicos chicas si no ok ahorita está el proceso hola si me voy sí 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 vaya miren creo que es la conexión y que ahorita estoy con sí estoy con hotspot entonces no puedo encender mi cámara porque el hotspot no va a aguantar la cámara voy a hacer lo siguiente porque no sé si esto va a seguir grabando y quiero ver hasta dónde me va a llegar el video que ya tenemos entonces voy a terminar este meeting ahorita y voy a volver a entrar así que les solicito que vuelvan a entrar por favor ok para evitar que nos vayan a decir que mañana tenemos que repetir verdad así que salimos y entramos nuevamente sí voy a cerrar este meeting ahorita y ustedes vuelven a entrar ok ok gracias gracias